Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar viendo los temas metodológicos vinculados con el MAP, con la metodología Altadir de planificación popular. En esta oportunidad vamos a ver cuatro pasos. El paso 6, 7, 8 y 9, que son pasos que se vinculan ya con el tema de la acción. La bibliografía es la señalada en el PowerPoint, la misma que está en el cronograma de clases. Así que bueno, ya presentado el tema, empecemos con la clase. ¿Qué es la secuencia lógica? Bueno, vamos a recapitular o recordar un poco lo que vimos en las clases anteriores. En las clases anteriores habíamos visto los cinco primeros pasos del MAP. La secuencia lógica que veníamos siguiendo era, el primer paso es seleccionar el problema, es decir, a partir de una identificación, podríamos decir, de una exploración que se hace del contexto, de lo que sucede en el barrio, los vecinos identifican una serie de problemas que consideran que es necesario resolver, pero en función de ese listado de problemas, a partir de aplicar un criterio de jerarquización, uno de los cuales recuerden siempre es que son problemas de bajo nivel de complejidad, se selecciona aquel que será considerado nuestro problema objeto de intervención. Entonces, tomada esta decisión, ya trabajando con el grupo de gestión, se pasa al paso dos, que es la descripción del problema. Poder identificar los descriptores y los indicadores, es decir, aquellos hechos que en la realidad, según el grupo de gestión y a partir de un acuerdo, consideran que es el que expresa o manifiesta el problema. Pues ya esta precisión del problema, el siguiente paso es la explicación del problema, es identificar ese problema objeto de intervención, qué efectos produce, es decir, cómo si proyectamos su ocurrencia hacia el futuro, cuáles son los efectos que produce o puede producir, y si los efectos tienen una importancia considerable, se justifica que busquemos las causas para confirmar la intervención. Entonces, dentro del paso de la explicación, empezamos a identificar todas aquellas causas que consideramos que en forma directa o indirecta ocasionan el problema objeto de intervención. Y allí trabajamos, recuerden, desde la idea de causas fenocituacionales a causas genocituacionales. Establecidas las distintas causas, se identifican a su vez cuáles son aquellas causas sobre las cuales el grupo de gestión o el actor puede intervenir. Y allí identificamos lo que se denomina el espacio de gubernabilidad, aquellas causas que en forma directa o indirecta el actor tiene capacidad de incidir sobre ellas. Una vez establecida la explicación, el paso siguiente es determinar cuál es el cambio que queremos lograr en relación al problema objeto de intervención. Por eso se llama diseño de la situación objetiva. De esa situación inicial y de esa situación proyectada, se plantea cuál es la situación deseada. Y establecer cuál es el cambio que se quiere lograr también es resultado de una evaluación que evalúa cuál es el cambio posible. No solamente evaluamos el cambio posible en el problema objeto de intervención, sino cuáles serían los cambios que se deben producir en las causas para que, en la medida que ya se modifiquen, van a tener como resultado modificar el problema objeto de intervención. Para terminar de completar este análisis y afinar un poco el lápiz, podríamos decir, se pasa al paso 5, que es la identificación de los frentes de ataque o nudos críticos. Dentro de esas causas que están dentro del espacio de gubernabilidad del grupo de gestión, podemos identificar, a su vez, a partir de la idea de cadena causal, cuáles son aquellas causas sobre las cuales es necesario intervenir porque, en la medida que ya se modifiquen, por efecto cascado o efecto dominó, se van a modificar las otras causas. Y esto va a significar ahorrar esfuerzos, ahorrar recursos, y a veces terminar con esta idea de que siempre hay que intervenir sobre las causas. No, porque como estamos trabajando con la lógica de cadenas causales, hay que identificar aquellas causas críticas, es decir, aquellas sobre las cuales sí o sí es necesario intervenir porque su modificación va a producir la modificación de las otras. Hecho todo este análisis respecto al problema objeto de intervención, el paso siguiente será responder. ¿Qué acciones se pueden desarrollar para modificar o alterar las causas que están dentro del espacio de gubernabilidad del grupo de gestión o el actor? O dicho de otra manera, ¿cómo hacemos para atacar esos nudos críticos, esas causas que son esenciales modificar para que se modifique el problema objeto de intervención? Antes de comenzar con el paso específico, vamos a recordar el concepto de plan dual, que lo mencionamos cuando dimos las características generales del MAP. Es un concepto que proviene de la planificación estratégica situacional y es fundamental porque nos permite distinguir aquella parte del plan que está totalmente bajo la gobernabilidad del actor o grupo de gestión y aquella en que el actor requiere la cooperación de otros actores para alcanzar las metas propuestas. Por lo tanto, tiene dos partes, como bien lo dice su nombre, es dual. Tiene una parte que se llama plan de acción, que está compuesta por las operaciones y por el cual responde integralmente el actor o grupo de gestión. Mientras que la otra parte se denomina plan de demandas y denuncias, que está compuesto por lo que se llaman demandas de operación, que solo pueden ser realizadas con la cooperación y decisión de otros actores. Eventualmente, ese plan de demanda también se puede pasar a ser un plan de denuncias cuando las operaciones que deben realizar otros actores que están fuera del espacio de gobernabilidad no las realizan. Este concepto de plan dual es muy importante porque así nos permite delimitar claramente las responsabilidades según sea la gobernabilidad sobre las variables críticas. Y por otro lado, también nos va a ayudar a evaluar después la viabilidad o la factibilidad del plan, porque si el grueso de las acciones que se deben desarrollar para resolver el problema se sustentan en el plan de demandas, entonces es un proyecto que tiene una fragilidad importante. Igual este tema lo vamos a recuperar cuando veamos la viabilidad del plan. Y ahora sí, ya comenzando con la descripción del paso 6 que se llama diseños de operaciones y demandas de operación. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es una operación? Según el MAP, según la planificación estratégica situacional, la operación son actos de intervención realizadas con la intención de cambiar la realidad contenida en una causa declarada como un nudo crítico. O dicho de otra manera, supone un conjunto coherente de acciones destinadas a alterar uno o más nudos críticos. Cuando se dice uno o más nudos críticos, acá está subyaciendo la idea de lo que se denomina acción racional. ¿Qué significa? Partimos de la base de que cuando yo planifico, en general es porque tengo escasos recursos. Entonces, al momento de diseñar o pensar una operación, es decir, un acto de intervención, también se evalúa si con el acto de intervención A yo acciono sobre la causa 1, pero si yo desarrollo el acto de intervención B, puedo accionar sobre la causa 1 y 2, entonces racionalmente podemos decir que es mejor el acto de intervención B porque maximizo los recursos. Utilizándolo, cierta cantidad de recursos, puedo accionar sobre dos causas al mismo tiempo. Pero esto a efectos de aclarar que ahí dice que se altera uno o más nudos críticos. Por otro lado, ¿qué características tienen las operaciones? La primera de ellas es que deben utilizar y combinar variables bajo el control o alguna influencia del actor. Cuando hablamos de operaciones, cuando nos referimos a aquellos actos de intervención, cuando el actor que interviene o que gestiona combina variables que están bajo su control. Es decir, planifica acciones o actos de intervención sobre aquellas variables que tienen un control directo. Pensemos en el espacio de gubernabilidad. A esa la llamamos específicamente operación. Mientras que la demanda de operación es cuando debe actuar sobre variables que están fuera de su gubernabilidad, del actor que está planificando, pero que él tiene algún tipo de influencia. Es decir, el actor, el grupo de gestión en este caso, tiene una influencia y puede peticionar a otro actor que controla los recursos que se necesitan para que él opere. Entonces se le demanda que haga algún acto de intervención. La segunda característica es que la operación debe generar un producto que provoque un resultado. Y ese resultado se precisa como impacto sobre el nudo crítico. Es decir, que el producto que nosotros generemos, ese acto de intervención que nosotros generemos, debe tener un resultado que modifique o altere el nudo crítico. Y en la medida que el conjunto de nudos críticos alterados por un conjunto de operaciones es efectivo, y en la medida que se observen modificaciones en el vector de descripción del problema. Vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros como cátedra tenemos como objetivo que ustedes incorporen a la metodología como una herramienta para poder hacer una intervención profesional. Para lograr ese resultado, nosotros tenemos que generar productos que permitan ese resultado. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, solamente prácticos conceptuales, donde les pedimos que definan qué es un vector de problema, qué es un vector de resultado, pero no los llevamos a hacer ejercicios que impliquen accionar y que puedan aplicar esa teoría para ver si realmente la comprenden, entonces, si nos limitáramos a hacer prácticos conceptuales, nuestro producto no está generando un resultado que está vinculado con el objetivo que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante. Otro ejemplo bastante común que uno solemos ver es cuando hablamos de educación sexual o de hábitos alimentarios de las personas. Creemos que el producto que se está generando alcanza con informar. Entonces, informando, el resultado automático parecería que va a ser de que las personas tengan mejores hábitos alimentarios o que las personas tengan conductas de cuidado en sus relaciones sexuales. Y no es así, porque con dar un folleto y dependiendo además de la población con la cual está dirigido, no es suficiente. Entonces, en este caso, el producto que se está generando no está logrando el resultado o todo el resultado que es necesario tener para poder impactar positivamente en el nudo crítico y modificarlo. Espero que estos ejemplos hayan servido para aclarar esta característica. La tercera característica es que las operaciones emplean una variedad de recursos escasos. ¿Se acuerdan que yo decía que uno planifica porque hay recursos escasos? Acá se menciona el poder, que es uno de los recursos que se manejan en la planificación estratégica. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de conocimiento. Esto, bueno, el tema de recursos lo vamos a profundizar después. Esos escasos recursos nos deben permitir gestar una variedad de productos, es decir, lo que yo les comentaba hace un momento, que pueden ser económicos, sociales, políticos, y impactar con una multiplicidad de resultados. Es decir, hay que pensar, cuando yo diseño los actos de intervención, que estoy haciendo como un combo de operaciones y de mando de operación, porque en la medida que todos estos vayan logrando los resultados que se esperan alcanzar, van a impactar y van a modificar el problema objeto de intervención. Entonces, en síntesis podemos decir que una operación supone una relación entre recursos, productos y resultados. Cuando yo me enfoco en la relación recursos-productos, me refiero o me remite al concepto de eficiencia. La eficiencia, sobre todo, es un enfoque más cuantitativo, es decir, que yo uso la menor cantidad de recursos para lograr el mejor producto. Es la idea de maximización de recursos. Mientras que la relación productos-resultados me lleva al concepto de eficacia, que es un poco más cualitativo, es decir, que el producto elaborado me permite lograr los resultados que yo busco. Entonces, después hay un grafiquito, entonces es muy claro, esto no lo tenemos que olvidar nunca, es decir, que los actos de intervención siempre suponen una relación recursos-productos y resultados. Y tenemos que evaluar si los recursos utilizados de cierta manera van a generar el producto que necesito para lograr el resultado que estoy buscando. En esta diapositiva estamos viendo el paso 6 de diseño de operación y demanda de operación relacionándolos con el ejemplo que venimos trabajando. Recuerden que el problema objeto de intervención era la escasa contención socio familiar de niños y adolescentes del barrio X. El grupo de gestión está integrado por vecinos del barrio, yo ahora los especifique un poquito más, referentes barriales estatales de la escuela, una maestra, del centro de salud, el equipo técnico, y del municipio, otro equipo técnico, y referentes barriales no estatales como un sacerdote y un pastor. Estos serían los actores que están diseñando las operaciones y las demandas de operación. Este cuadro es el que maneja el MAP, está integrado por cuatro columnas donde identificamos el nudo crítico, qué hacer para modificarlo, quién lo hace y quién coopera en ese acto de intervención. El primer nudo crítico era la escasa presencia de los padres en el hogar. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los papás estaban poco tiempo en el hogar porque trabajaban muchas horas, porque tenían un trabajo pecario y habíamos dicho que el cambio posible era que ellos estuvieran ese poco tiempo que están en la casa con los chicos estén mejor, no más tiempo sino mejor aprovechado el tiempo. Entonces, ¿qué hacer para modificar esa escasa presencia de los padres? El acto de intervención que se decidió son talleres de crianza y asesoramiento a los padres y quién lo hace participa a la escuela, un maestro para abordar temas vinculados con lo escolar y el centro de salud, el trabajador social, la psicóloga o el psicólogo y el pediatra abarcando aspectos psicosociales podríamos decir de los niños y los adolescentes. ¿Quién coopera en este acto de intervención? Los vecinos. Después, el otro nudo crítico es la débil organización de los vecinos. ¿Cuál es el acto de intervención que se decide? Es la creación de una junta vecinal representativa. ¿Quién lo hace? Los vecinos, porque son ellos los que se tienen que organizar y son ellos los que tiene que conformar la junta vecinal. ¿Quiénes colaboran en este acto de intervención? Los técnicos del municipio. El otro nudo crítico es la débil demanda política al municipio. Entonces, ¿qué hacer para modificar ese nudo crítico? Formular un plan vecinal sobre espacios públicos y actividades recreativas. ¿Quiénes formulan ese plan? ¿Quién lo hace? Los vecinos. ¿Quiénes cooperan? Los técnicos del municipio. El otro nudo crítico eran los espacios públicos deteriorados. ¿Qué hacer? Reparar y mantener los espacios públicos y de juegos. ¿Quién lo hace? El municipio. ¿Quién coopera? Los vecinos. Y la ausencia de actividades recreativas organizadas que era el último nudo crítico que habíamos identificado. ¿Qué se hace? Es la organización de actividades recreativas para niños y adolescentes según sus intereses. ¿Quién lo hace? El municipio. ¿Quién colabora? Los vecinos y la escuela. Entonces, fíjense ustedes, a partir de los nudos críticos que habíamos identificado en la clase anterior, estos serían los actos de intervención que se diseñan. De entre ellos podemos identificar que el taller de crianza, la creación de la junta vecinal y la formulación del plan vecinal son operaciones. ¿Por qué? Porque se están realizando actos de intervención sobre variables que están dentro del espacio de gobernabilidad del grupo de gestión. Mientras que los espacios públicos deteriorados y las ausencias de actividades recreativas son demandas de operación. Por eso, los vecinos, a través de ese plan de mejoramiento, podríamos decir, de estos aspectos del barrio, le demandan, le solicitan, porque tienen algún nivel de influencia, porque hay gente del municipio que integra el grupo de gestión, solicita al municipio que realice esos actos de intervención. ¿Cómo? Reparando y manteniendo los espacios públicos y los espacios de juego y organizando actividades recreativas. Entonces, es una demanda de operación porque el grueso del acto de intervención depende de otro actor que está fuera del espacio de gestión, pero con el cual tiene alguna influencia. Y en este caso, los vecinos y la escuela son los que pueden colaborar con ciertas actividades o ciertos recursos al momento de realizar el acto de intervención. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver dos pasos juntos que son el paso 7, definición de responsabilidades de las operaciones y el paso 8, definición de responsabilidades de seguimiento de las demandas de operación. Y esto es muy importante que yo lo rescato como un aspecto muy valioso en el MAP. Tanto la idea como de plan dual como estos pasos 7 y 8 son muy importantes porque suele suceder muchas veces que se está gestando un proyecto, después se lleva a la práctica, pero ahí como que quedan baches respecto a las responsabilidades. Entonces, acá específicamente se aclara que en el paso 7 a cada operación le corresponde un responsable de su ejecución y quién es el responsable de su ejecución tiene que estar bien definido. ¿Por qué? Porque es el que va a responder por los resultados que se obtengan o no de la operación ante el actor que lidera el plan o el responsable del plan del grupo de gestión, o como sea la organización. Pero es claramente la identificación de que hay alguien que es el responsable de realizar ese acto de intervención y obtener los resultados que tienen previsto alcanzar. Por otro lado, están las demandas de operación. También habíamos dicho, son peticiones, son demandas que se hacen actores que están fuera del espacio de gobernabilidad del grupo de gestión pero por el cual se tiene alguna influencia. Entonces, por cada demanda de operación que se diseñe, que en el ejemplo anterior vimos que teníamos dos, debe existir un encargado de solicitar la cooperación pertinente de esa demanda, es decir, en este caso, se acuerdan, el municipio se le solicita que mejore los espacios públicos y las zonas de juego y en el caso de que no lo realice, denunciar que no está materializando esa demanda de operación que se está efectuando. por lo tanto, ese responsable es el encargado de monitorear la respuesta del actor que tiene gobernabilidad sobre su operación. En el grupo de gestión se dice, por ejemplo, el pastor es el encargado de monitorear si la demanda de operación que está vinculada con la organización de actividades recreativas en el barrio de acuerdo a los intereses de los niños y no adolescentes, el municipio lo va realizando o no y en el caso de que no lo vaya realizando va a denunciar que no está cumpliendo con ese compromiso que se asumió. Continuando con el ejemplo que veníamos trabajando sobre el barrio vemos que el paso 7 teníamos tres operaciones el taller de crianza y asesoramiento de los padres la creación de la junta vecinal representativa y la formulación de un plan vecinal sobre espacios públicos y actividades recreativas. ¿Quién es el responsable designado de cada acto de intervención? En este caso en el del taller de crianza el equipo psicosocial del centro de salud del barrio es el responsable de realizar ese acto de intervención y procurar alcanzar los resultados que se pretenden alcanzar con ese acto de intervención. Llegado el momento si esos resultados no son alcanzados ese equipo psicosocial tendrá que rendir cuentas es decir evaluar y decir qué pasó que no se lograron los resultados alcanzados. La creación de la junta vecinal habíamos dicho que el responsable eran los vecinos ¿con quién? Con el funcionario municipal designado a tal efecto formar una junta vecinal y le había comentado yo en la clase anterior implica toda una organización una serie de trámites cuestiones legales que los vecinos no tienen la obligación de manejar pero bueno hay un funcionario municipal que se lo ha designado para que colabore con los vecinos para que puedan formalizar esa junta vecinal entonces los responsables de crear una junta vecinal son los vecinos junto con el funcionario lo mismo si no se logra el resultado esperado que es la creación de esa junta vecinal porque para fortalecer la organización vecinal tendrán que rendir cuenta de por qué no se hizo o no se logró esa organización la tercera operación era la formulación de un plan vecinal en este caso ¿quién son los responsables? la junta vecinal que se ha conformado junto con el comité técnico del municipio por ejemplo vecinos a través de la junta vecinal pueden presentar un plan de cómo modifiquen lograr el mantenimiento y el mejoramiento de los espacios públicos y de los espacios de juego y allí puede decir bueno qué se le solicita al municipio y qué es lo que los vecinos están dispuestos a hacer recuerden el ejemplo que yo les daba en clases anteriores de lo que pasó acá en una toma con respecto al tema la recolección de residuos bueno parte de ese plan no puede ser al municipio bueno nosotros como vecinos nos comprometemos en colocar los canastos pero el municipio nos tiene que proveer los canastos y los materiales para que nosotros lo podamos colocar ¿sí? entonces pero los responsables de formular ese plan y de mejoramiento de los espacios públicos y de la organización de actividades recreativas son la junta vecinal junto con el comité técnico del municipio no cualquier otro lo mismo sucede con las demandas de operación entonces la demanda de operación y mantenimiento de espacios públicos ¿quién es el responsable de monitorear de hacer el seguimiento? es decir si en el municipio se están haciendo las gestiones necesarias y pertinentes para que se puedan plasmar la reparación y el mantenimiento de los espacios públicos entonces en este caso el responsable de monitorear es el líder barrial presidente de la junta vecinal o aquel líder barrial que se haya designado para constituir la junta vecinal y la organización de actividades recreativas que es otra de mando de operación los maestros por ejemplo que viven hace muchos años en la localidad que tienen una participación activa pueden ser los responsables de monitorear a ver si el municipio está tomando los recaudos necesarios para que las actividades recreativas que se ofrezcan respondan a los intereses de los niños y los adolescentes y en el caso de que no se lo esté haciendo denunciarán digamos ponen en evidencia de que el municipio no está cumpliendo con su compromiso el último paso que vamos a ver en la clase de hoy es el paso 9 que se llama presupuesto del plan el plan debe ser presupuestado ello significa que lo diseñado debe ser traducido financieramente es decir traducido en dinero después del plan cuando se elabora el presupuesto de un plan se tiene que tener en cuenta dos grandes ejes el costo es decir cuánto cuesta y determinar la contribución de cada actor para materializarlo es decir cuánto va a poner cada actor en términos de recursos para poder llevar a cabo el plan en el map se parte de la idea de que el presupuesto se hace operación por operación porque también eso nos ayuda a evaluar el costo de la operación la factibilidad de la operación y eventualmente si es necesario hacer algún tipo de modificación por otro lado dentro del costo es decir lo que cuesta el hacer ese plan hay que diferenciar dice el texto del map entre el costo en dinero y el costo de aportaciones de trabajo maquinaria y equipo ¿qué significa esto? el costo de dinero es sencillo es decir yo tengo que comprar X cantidad de materiales de librería tengo tanto costo en dinero pero después también hay costos que resultan del uso de máquinas quizás que dispone por ejemplo el municipio o del trabajo voluntario que hacen los vecinos u otras personas de la comunidad que si bien su aporte no es en dinero podríamos decir que lo hacen en términos de esfuerzo de trabajo de facilitación de un equipo eso también es un costo y si bien el map no lo dice en el caso nuestro como cátera venimos sosteniendo hace muchos años que ese trabajo voluntario que hacen las personas de la comunidad o de otras organizaciones sociales aunque ellos no cobren en dinero su trabajo ese trabajo hay que traducirlo en dinero porque en definitiva es la contribución que le está haciendo si lo miramos desde el punto de vista financiero a la ejecución del plan por lo tanto todo presupuesto debe contener como tres grandes componentes mirándolo ya desde la ficha que ustedes tienen que elabore yo la descripción de los gastos a realizar todo lo que tiene que ver con costos ustedes en la ficha van a ver distintos criterios distintos rubros sobre los cuales se puede presupuestar que es bastante habitual que eso se maneje en el ámbito estatal esa clasificación el otro aspecto es la identificación de las fuentes de financiación que sería un poco lo que dice el map que es cuánto contribuye cada actor en este caso es identificar las fuentes de financiación no solamente financiera es decir cuánto dinero va a poner cada organización estatal por ejemplo en este caso sino también lo que yo les decía recién de cuánto financieramente representa el trabajo voluntario de los vecinos de ciertas organizaciones sociales o que el vecino facilite el uso de una herramienta o una maquinaria o el uso de algún salón es decir aunque el vecino o la parroquia o el templo no están cobrando nada es el uso de ese salón tiene un costo y eso hay que ponerlo entonces la fuente de financiación tiene que ver con la procedencia del dinero de la financiación que tiene el proyecto y otro aspecto importante que a veces solemos omitir es lo que se llama la calendarización del presupuesto se debe indicar en qué momento se deben desembolsar los fondos requeridos y aquellos momentos claves y acá esto puede ser más específicos vinculados a los recursos financieros a lo largo del proyecto vamos a saber que hay distintos momentos claves en los cuales si nosotros no disponemos de esos recursos no vamos a poder desarrollar los actos de intervención o las tareas que supone un acto de intervención porque un acto de intervención una operación implica una serie de tareas por ejemplo si nosotros queremos hacer una huerta un momento clave en ese acto de intervención va a ser que poder tener dinero para comprar la semilla porque si yo no puedo comprar la semilla no puedo iniciar la huerta ¿se entiende? entonces cuando uno tiene diseñada todas las operaciones y la secuencia como vamos a ver después cuando se define la trayectoria también tenemos que ver en qué momentos claves es necesario disponer de los recursos particularmente los financieros para que el proyecto pueda ser ejecutado y avance en los términos que fue previsto recuerdan que decíamos anteriormente que el presupuesto se calcula operación por operación en este caso nosotros tenemos tres operaciones el taller de crianza la creación de la junta vecinal y la formulación de un plan vecinal las demandas de operación no se presupuestan porque están fuera del espacio de gobernabilidad directa del equipo de gestión por lo tanto eventualmente si uno se quiere imaginar el que va a presupuestar esos actos de intervención será en el caso nuestro el municipio que verá y evaluará el costo que tienen esas demandas de operación y si las va a realizar o no centrándonos en las tres operaciones vamos a ver que este es el cuadro que vuelca el map que diseña el map y en el se vuelcan la operación el costo del trabajo comunitario el aporte de la comunidad en dinero el aporte del centro de salud del barrio en este caso porque es una de las organizaciones que es responsable de una de las operaciones el aporte del municipio también en dinero y el costo total traducido en dinero del proyecto enfocándonos en el taller de crianza vemos que el costo de trabajo comunitario son 72 horas de trabajo de la organización vecinal capacitándose en prácticas de crianza y la cantidad estimada de personas que van a participar de ese acto de intervención más o menos son 30 madres padres o tutores que van a asistir entonces en función de la cantidad de personas lo que va a durar el taller y el trabajo que implica se estima que en términos del trabajo comunitario son 72 horas en total respecto al aporte de la comunidad hay un monto de dinero especificado y eso representa el tiempo que se van a usar para los talleres en el salón comunitario que existe en el barrio parámetro que se usó para calcular el costo financiero que estaba asumiendo la comunidad se hace a través del pago de servicios e impuestos que hace el barrio por ese salón después está el aporte del centro de salud del barrio que está integrado por el equipo técnico por el trabajador social el psicólogo psicólogo y el pediatra que son los que están encargados y son los responsables de desarrollar el taller de crianza el tiempo de trabajo entre los tres profesionales para desarrollar ese acto de intervención son 72 horas de trabajo y hay un cálculo X de dinero después voy a explicar en general cómo se calcula este tipo de costos por otro lado tenemos que por parte del municipio también hay un costo X de dinero y eso corresponde a poder mandar a elaborar todo lo que es folletería material de librería refrigerio es decir toda una serie de recursos que necesitamos para poder desarrollar los talleres todo eso da como costo final de la operación otro X monto de dinero pasando a la segunda operación vemos que es la creación de la junta de vecinal en cuanto al costo de trabajo comunitario se estima 100 horas de trabajo de la organización es decir a través de asambleas reuniones de actividades para que se organique que se fortalezca el grupo etcétera etcétera todo eso va a insumir cierta cantidad de horas en este caso se estiman 100 hay aportes de dinero por parte de la comunidad no porque en esta actividad no se requiere dinero hay aportes de dinero por parte del centro de salud no porque él no está interviniendo en esa operación hay aportes del municipio en términos de dinero si X cantidad de plata y porque está a través del trabajo del funcionario bueno yo les contaba que era el que los asesoraba respecto a las cuestiones legales formales de lo que significa una junta vecinal y también el coste de operación final son X cantidad de dinero finalmente la operación 3 es la formulación de un plan vecinal sobre los espacios públicos y las actividades recreativas en este caso la cantidad de trabajo comunitario para diseñar este plan se estima 70 horas de trabajo de parte ya de la junta vecinal específicamente no hay aporte de dinero por parte de la comunidad no hay aporte del centro de salud porque en este caso no está interviniendo y si en términos del municipio hay aportes sobre en base a las 90 horas de trabajo del comité técnico del municipio que está representado en este caso por personas o coordinadores del sector de cultura de deportes de obras y servicios públicos y desarrollo comunitario esta operación el costo final tiene cierta cantidad de X dinero ustedes verán en el cuadro que están numerados cómo se calcula el aporte o el costo financiero del trabajo por ejemplo ya de profesionales que ya están insertos en una institución estatal y ellos a lo largo de todos los meses cobran su sueldo lo mismo pasa con un municipio o eventualmente si fuera alguien de una empresa privada o una organización social que a su vez cobra un salario el cálculo generalmente nosotros lo hacemos es se toma el sueldo que tiene cada una de estas personas se lo divide por la cantidad de días laborables que tiene a su vez cada día lo dividimos por la cantidad de horas que trabaja y eso nos va a dar un costo por hora X monto para saber cuánto eso aporte o cuánto está aportando en este caso el centro de salud financieramente para desarrollar el taller de crianza se multiplica en la cantidad de horas que trabaja cada uno de los profesionales por este monto calculado de la hora y nos da esa suma que nosotros pusimos en el cuadro lo mismo hacemos en el caso del funcionario que asesora a los vecinos para organizar la junta vecinal o en el caso de la gente que son empleados todos de la municipalidad entonces le están dedicando cierta cantidad de horas semanales al proyecto por lo tanto se multiplica por el costo de la hora de cada uno de ellos y se saca un monto final si los vecinos eventualmente después van a participar arreglando los espacios públicos colaboran con el arreglo de la plaza construyendo juegos o van a participar en las actividades recreativas porque quizás uno de ellos es profesor de fútbol y quiere colaborar organizando un torneo de fútbol para los chicos entonces en ese caso se tendría que incorporar luego la demanda de operación que realizamos al municipio se puede incluir en ese plan vecinal que se le está presentando al municipio decir bueno los vecinos van a colaborar financieramente con su trabajo con su voluntariado etcétera etcétera eso uno también lo va manejando o sea acá tampoco hay recetas sino que vamos viendo de acuerdo a cada situación como es la forma más adecuada para presentar también los presupuestos de los proyectos y ya como comentario final y para ir cerrando la clase me parece importante rescatar de la entrevista de Matus en una parte cuando están hablando del tema de las operaciones que en definitiva es el eje que ha atravesado toda esta clase él expresa que en la entrevista que hay que las operaciones las OP como nosotros les decimos necesitan de otras operaciones que él llama OK cuyo mérito consiste en que son constructoras de viabilidad de esas operaciones OP y el autor da un ejemplo para que lo entendamos y esto sobre todo se refiere cuando se acuerda que en algún momento yo cuando hablaba del momento estratégico que decía que era el momento de construcción de la viabilidad que es el momento de realizar una serie de movimientos y hacer ciertas acciones que no las escribimos en el proyecto pero que la tenemos en mente o que la estamos previendo o en el momento también pueden surgir esos movimientos entonces esos movimientos esas acciones que a veces hay que generar para poder darle viabilidad al proyecto construir esa posibilidad de que se lleve a cabo serían estas operaciones OK que habla Matus pero que para entenderla me parece que este es muy bueno el ejemplo que él da entonces él dice supongamos que tiene que tomar un fármaco de pésimo sabor para combatir la arritmia de su corazón supongamos a su vez que ese fármaco es muy potente es decir es eficaz para atacar su enfermedad pero es intomable es decir es muy feo ¿qué hace el farmacéutico? recubre el fármaco amargo con una capa dulce y agradable para facilitar su ingesta la parte amarga del fármaco es la operación OP y la parte dulce es la operación OK solo la operación OP ataca la enfermedad la operación OK no tiene un efecto directo alguno sobre la arritmia pero sin ella la operación OP no sería viable en la misma entrevista entonces Matus dice el actor de un plan debe usar ambos tipos de operaciones para construirle viabilidad a su plan y hacerlo efectivo entonces las operaciones OP puras representan el barbarismo técnico dice él y las operaciones OK puras representan el barbarismo político él lo dice en términos de que son crudamente técnicas o crudamente políticas es decir en una parte de sus textos él dice que parte del trabajo que hay que hacer es que a los políticos hay que tecnificarlos y tenemos que politizar a los técnicos en el sentido de que uno y otro deben empezar a incorporar y a entender cuál es la lógica del técnico y cuál es la lógica del político ¿sí? entonces obviamente que en esa lógica del técnico y del político hay límites éticos ¿no? es decir yo puedo entender la lógica del político pero si él en ese barbarismo político demanda ciertas acciones que van en contra de los derechos de las personas o vulneran ciertos principios éticos uno es el que pone el límite pero de respecto de ciertas reglas de juego de convivencia y de la república entonces él dice que a este barbarismo técnico y a este barbarismo político si los ambos las hacemos complementarias llegamos a lo que se llama el procesamiento técnico-político la combinación de la ciencia y del arte en el proceso de gobierno porque también en otro de sus textos él dice que cuando uno gobierna cuando uno toma decisiones tiene herramientas que vienen de la ciencia pero que tienen también que ver herramientas que provienen de la propia experiencia en definitiva en una parte él dice que también gobernar es como un arte porque uno también pone no solamente el conocimiento científico sino su conocimiento como experiencia e inclusive hasta su intuición entonces siguiendo con esta lógica dice es como combinar cirugía y anestesia hacer la primera aislada de la segunda es un barbarismo técnico es decir pensar en operar una persona sin anestesiarla hacer la segunda aislada de la primera es barbarismo político es decir yo puedo anestesiar a la persona pero si no lo opero no le hago nada la conjunción de ambas produce una buena intervención quirúrgica en el tejido social finalmente entonces cuando diseñamos las operaciones en el paso 6 probablemente se nos ocurran estas otras operaciones OK que dice el autor que las debemos como guardar para aplicarlas en el momento oportuno y se vinculan claramente con el momento estratégico bueno yo quería dejarles esto como una reflexión y que podamos también ampliar la mirada respecto a las operaciones es decir que están las operaciones propiamente dichas las demandas de operación y están estas otras operaciones OK que dice Matus que son constructoras de viabilidad que las vamos a tomar en cuenta cuando veamos en su momento los pasos vinculados con la construcción de la viabilidad bueno espero que el tema de hoy en general haya quedado claro y nos veremos en la próxima clase y nos vemos